Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de CharGPT, POE y otras AI y de los PROMS para que tú puedas aprovechar al máximo este tipo de tecnología. Atento que los PROMS no están hechos para todas las personas. Un afiliado, alguien que hace marketing CPA, un dueño de negocios, ese tipo de personas de momento no están sacando el provecho a CharGPT, ni a POE, ni a otras AI. Pero tú, amigo emprendedor, tú sí le vas a sacar todo el provecho. Y recuerda que aquí el truco es que tú domines todas las posibilidades que pueden tener los PROMS para las inteligencias artificiales y que con esas habilidades tú ayudes a otros negocios. La idea no es que les vendas más PROMS porque la gente no sabe lo que son los PROMS o cómo usarlos, pero tú sí. Y como tú sí lo sabes, lo que puedes hacer es explotar esta habilidad. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a ver primero este tipo de inteligencias. Voy a usar POE porque dentro de POE están otras inteligencias artificiales y nos va a servir de modelo para otras como Jasper, Writer, Chasgapete mismo. En fin, la verdad es que hay muchas, hay muchas que están surgiendo, aunque todas tienen la base de OpenAI. Bueno, oye, pues están surgiendo diferentes modelitos. Vamos a POE. Este es POE. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú las conozcas todas. Esta es POE. Y dentro de POE tú tienes Sage, GPT4, Cloud Plus, Cloud Instant, GPT, Dragonfly, NIV, NIV AI. Puedes crear tu propio bot, en fin, una serie de cosas. Es gratuita, es gratuita. Y puedes usar cualquiera de esas. También tienen una versión de pago, pero oye, puedes usarla gratuita. Esta es la original, ChatGPT. Vamos a acabar de entrar aquí. ¿Qué tiene ChatGPT? Pues tiene capacidad de recordar lo que haces. Esa es una capacidad muy interesante. 20 dólares al mes, que si te dedicas a esto, créeme que van a ser los 20 dólares mejor invertidos en tu vida. Y aquí lo mismo, si la tienes de pago, van a ser los mejores que tengas invertidos en tu vida. Y como estas, hay más. Pero básicamente, las originales son ChatGPT, desde luego. Y después, a mí me gusta mucho POE. Bueno, ¿qué hacen ellas? Nos ayudan a hacer el trabajo. ¿Cómo nos ayudan? Lo obvio, en lo que todo el mundo está cayendo, es recetas de cocina, definiciones y significados, sumarios. También las puedes usar en español. Poesía, familia, viajes, gerencia, recomendaciones, ciencia. Hay un montón de cosas, la verdad. Y han surgido un montón de compilatorios de prompts. O gente que hace sus propios prompts. Yo, personalmente, empecé a usar ChatGPT para mi negocio desde diciembre del año pasado. Estamos en mayo del 2023 y yo empecé el año pasado. Y esto ha crecido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, lo que tienes que hacer es aprovechar ahora mismo que puedes ayudarte con tus tareas, con este tipo de inteligencias artificiales. Por ejemplo, este prompt. Los prompts son indicaciones, instrucciones que le vas a dar a la máquina para que te dé una respuesta. Por ejemplo, si le pones aquí. ¿Cuánto es 2 más 2? Eso es muy obvio. ¿Ves? 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4. Listo, ya está. Fíjate que te lo puse yo en español y me está dando sugerencias en inglés. No pasa nada. Está bien. Estoy en ChatGPT 4. Puedo irme a CloudInstant y le voy a poner cuánto es 2 por 2. Lo mismo, ¿no? 2 por 2 es igual a 4. También es 2 por 2 es 4. Puedes calcular 3 por 3. Puedes calcular 3 por 3. ¿Cuál es el resultado de 5 menos 1? En fin, es lo mismo. Todas puedes preguntarles en español y en inglés. Aquí, en ChatGPT, si yo le pido cuánto es 2 más 2, me va a responder 2 más 2 es igual a 4. Y no me va a decir más. No me va a decir, te voy a ayudar en esto, esto, otro, aquello, allá. Esas son las indicaciones que puedes ponerle en inglés o en español. Muchas veces está dando mejor resultado en inglés que en español porque la gente que ha entrenado estas inteligencias artificiales se ha tomado más tiempo para trabajar en inglés que en español. Pero, oye, da igual, te va a responder igual. Hay prompts básicos y prompts avanzados. Por ejemplo, te voy a enseñar que es un poco más avanzado. Lo voy a pegar y fíjate qué dice, lo pongo en inglés. We are launching y en las que van corchetes quiere decir que tú tienes que sustituir algo. Porque este prompt es una plantilla. Es una plantilla de prompt. No es el prompt en sí mismo, sino una plantilla. Y la gente que está usando la inteligencia artificial de modo avanzado está usando plantillas. Y estas plantillas son de este tipo. Estamos lanzando un producto, está diseñado para esta audiencia. Hay tres principales características o beneficios. Esta, esta y esta. Por favor, escribe un email de venta invitando a los lectores a comprar el producto A. Y le ponemos aquí un porcentaje de descuento. Y nosotros ya podemos aquí rellenar esto y hacer un email de venta para nuestro producto nuevo. Si ya lo tenemos. Y así como este, son los prompts o las indicaciones o las instrucciones que le estamos dando a la inteligencia artificial para que nos dé un resultado adecuado. Y esto es lo que tú tienes que aprender. Porque así tú vas a poder vender tus habilidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, vas y dices, oye, yo te escribo un email de venta para tu producto. Tú me dices cuál es tu producto, cuál es tu audiencia, los beneficios, si les vas a dar un porcentaje de descuento y yo te lo escribo. Y tú pones estos datos y los rellenas aquí. Ahora lo voy a poner aquí. Fíjate, esta es otra plantilla. ¿Qué tipo de imagen podría funcionar para promocionar este producto? Yo lo tengo muy centrado en marketing porque yo hago marketing. Pero si tú fueras un investigador, si fueras un arquitecto, si fueras un ingeniero, si fueras cualquier otro campo de desarrollo, lo mismo te puede servir la inteligencia artificial. Por ejemplo, en lugar de qué tipo de imágenes podría servir para promover esto, tú podrías decir, y me lo estoy inventando, ¿eh? Que alimentos non-tropics, ya sabes que los non-tropics son para potenciar la mente, pueden mezclarse para hacer un alimenticio para, por ejemplo, yo voy a indicarle sedentarios. Por ejemplo, y yo si le doy enter, fíjate que me va a poner para hacer suplementos nutricionales, para oficinistas sedentarios, puedes, omegas, vitamina, cúrcuma, magnesio. Y ya no estoy dentro del campo del marketing. Estoy yo como un emprendedor que quiero crear un complemento alimenticio. Bueno, pues me dice, pues, métele proteína, métele creatinina, métele omega 3, métele colágeno, métele esto que no sé cómo se pronuncia, métele coenzimas, vitamina, cúrcuma, magnesio, bla, bla, bla. Y este tipo de combinaciones de suplementos ayudaría a completar una dieta balanceada para oficinistas, proporcionando más energía, reduciendo estrés, apoyando salud ósea, bla, 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 bla. Aquí es donde tú tienes que estar atento con este tipo de inteligencias artificiales para que te ayuden a generar unos resultados interesantes. Veis, lo voy a poner también en chat GPT para que veamos si hay alguna diferencia en las respuestas o todas las inteligencias son más o menos las mismas. Mira, me pone el omega 3, aquí me ha puesto el omega 3 por ahí, omega 3 me lo puso en tercer lugar, cafeína, bacopa moneri, ginkgo, vitamina B, me pone una serie de cosas que me pueden servir para mi complemento alimenticio. Básicamente son las mismas, ves, aquí me ha puesto otras, son interesantes de verlas. Y este es el meollo del asunto, si tú eres experto en el tema, tú dirás, ah, muy bien, eso está genial y dirás, ah, pues aquí me ha faltado esto, me ha sobrado lo otro. Lo que tienes que hacer para usar bien el chat GPT es ser un experto en el tema, en el campo en el que tú estás pidiéndole las indicaciones. Yo como soy experta en marketing, pues las uso en marketing y sé cuando me está colando un gol, sé cuando algo está mal, porque yo domino el tema. Y esa es la mejor forma de aprovechar la inteligencia artificial, porque de esta manera a mí me puede dar un impulso brutal en mi desarrollo como marketer, porque ya sé qué preguntarle. Y sé si la respuesta me va a ayudar o no. Como aquí yo he visto que un suplemento alimenticio, puedo ponerle todo esto, y si yo soy novato en el tema, que lo soy, puedo decir, ah, pues sí, genial. Entonces hablo a un laboratorio y le digo, oye, quiero que me hagas un suplemento alimenticio que tenga bla, 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 bla. No le doy ni proporciones ni nada, eso ya es lo que se le tendría que preguntar. ¿Ves aquí cuál es la decisión recomendada para cada uno de estos suplementos? Te ayuda. En este caso es Cloud Instant, y me lo ha puesto aquí, y ChatGPT no me ha puesto nada, me ha dejado ahí que yo me encargue del resto. Esa es una diferencia entre las inteligencias artificiales. Si le pongo algo más orientado al marketing, que es lo que yo hago, y le digo, por ejemplo, escribe tres Facebook Ad Copies basados en esa landing page, y aquí le pongo la landing page, el texto de la landing, el texto, no la URL, el texto. Bueno, pues aquí ya me las escribiría, y según me diera los resultados, bueno, pues ahí yo diría, ah, pues sí, genial, está súper bien. O diría, uy, no, 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 esto no está muy bien, voy a retocar aquí y allá, porque yo soy experta en el tema. Y de esto se trata el tener prompts para todos. Y hablando de esto, y como yo soy experta en marketing, yo he sacado este producto que se llama Super prompts. Está orientado al marketing, básicamente al marketing. Son más de 2.000 prompts, que yo les llamo Super prompts, porque te van a ayudar a sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial, no solamente ChatGPT, como ya lo has visto, sino también esta otra página. Y te voy a dar algunas otras cuando compres el curso, ahí dentro te daré algunos tips adicionales. La he sacado por un precio de introducción de 20 dólares, que es un precio súper, súper bajito. Te voy a dar acceso a más de 2.000 prompts, específicamente marketing y negocios. Marketing y negocios. No te va a servir si eres un especialista en ciencia, no te va a servir si eres un especialista en medicina, no te va a servir si eres un arquitecto, a menos que como arquitecto quieras lanzar cosas de marketing. Entonces sí, o si eres un médico que vas a ampliar tu consulta y quieres ver cómo se hace el marketing para ampliar tu consulta, eso también, porque está muy orientado a mejorar el marketing. Como ves, aquí está la carta de presentación, que es súper, súper chula, no es porque la haya hecho yo, pero está muy, muy bonita. Y te voy a dar, para que veas más o menos lo que hay, cómo puedes crear campañas de correo electrónico, en vídeos y publicaciones para redes sociales, blogs, analizar y escribir textos, descripciones de productos, guiones de vídeos, análisis de objeciones, páginas de ventas, atención al cliente. Puedes traducir páginas, guiones, anuncios a cualquier otra cosa en cualquier idioma, porque también te dejan. Vamos a hacer este, por ejemplo, que hemos puesto aquí. Y lo que le voy a poner es, traduce el texto de arriba al español, por ejemplo. Y me lo va a poner en español, no solamente me lo ha traducido, sino que además me lo ha puesto en español. Aquí las tres copias, basadas en esta aplicación de aterrizaje, aumente, bla, 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 bla. Se ha inventado la página, porque no le he puesto ninguna. Si lo pongo en chat GPT, me pone que no puede entrar al navegador, pero me pone el texto de la página de cine, por si no va en inglés, aquí, bla, 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 te sientes arrumado, bla, bla, bla. Se inventan las cosas. ¿Ves de ahí la importancia de tener bien claro el prompt que le vas a poner? En lugar de eso, aquí tengo que ponerle, traduce este texto al español. ¿Ves? Y ahí, ahora sí me lo está traduciendo. Escríbeme tu excusa. Listo, traducido al español. Has visto que un simple cambio en la forma de pedir, ya me destroza la experiencia que yo puedo tener con chat GPT. Aquí, en cambio, me dice que me vaya al traductor de Google, o a otro tipo de traductores, para que me haga la traducción. Cada uno hace distintas cosas. Bueno, ¿qué me desvío? Traducir páginas, resolución de problemas, en lo que significa. Te voy a dar prompts para páginas de ventas, publicaciones, anuncios de TikTok, de Facebook, páginas de destino, email marketing, comercio electrónico, marketing por SMS, operaciones, vídeos de YouTube, un montón de prompts. ¿Ves todo esto? Por solo 20 dolaritos, tú te vas a llevar todos estos prompts orientados al marketing. Al marketing. Esta es mi contribución a la inteligencia artificial. He hecho esta compilación de mis mejores prompts. Los he puesto listos para ti. Mayormente están en inglés. Quiero que lo sepas. Mayormente están en inglés. Los voy traduciendo poco a poco. Pero a mí me han funcionado en inglés. Así que me acostumbré a hacerlos en inglés. Y después traducir la respuesta al español. Si tú quieres acceder a los super prompts de ChatGPT, ya lo sabes. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Solo 20 dolaritos. No olvides que estos están orientados al marketing. Al marketing. Si tú quieres saber cómo crear un suplemento alimenticio, bueno, pues no te va a funcionar porque yo no tengo preguntas específicas para eso. Solo las tengo para marketing. Si eres un mecánico y quieres saber cómo arreglar una máquina, pues tampoco te va a funcionar porque yo no soy especialista. Para eso tienes que usar el prompt adecuado. Y yo no te voy a proporcionar ese tipo de prompt. Y como no quiero que tengas una mala experiencia con la inteligencia artificial y luego digas ¡Ay, no sirve! Es un engaño. Es una burla. Bueno, pues no. Solamente sirve para marketing. Marketer, si eres un afiliado, si eres un CPA, si eres un emprendedor, bueno, entonces sí, te van a servir de maravilla y te van a ir como la seda. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras más o menos lo que debes esperar de las inteligencias artificiales. Presentarte mi pequeña contribución con estos prompts que he hecho. Para que tú los tengas a un precio súper, súper baratito. Porque los voy a subir después. Pero ahora mismo, para la gente que arranque, pues hay que ayudarles. Entonces los pongo súper, súper baratitos. Abajo te dejo los enlaces para todo. Y me despido. Espero que te haya gustado este vídeo de chat que te puede, orcas ahí. Y como puede haber prompts para todos los gustos. Un abrazo, Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Gracias. Gracias.